Aguardaron horas bajo un sol abrazador. No es mucho lo que esperan, un saludo con la mano o la sonrisa de sus ídolos. Los nuevos héroes de Brasil que dominaron el partido inaugural de la Copa Confederaciones con una victoria aplastante sobre Japón. La selección ya se encuentra en Fortaleza, en el estado nordestino de Ceará, una región pobre a menudo relegada, donde sus habitantes están dispuestos a sacar provecho de esta inusual visita. Hace 11 años que la selección no viene a nuestra ciudad, estábamos nostálgicos. Somos un pueblo muy cálido, siempre los apoyamos, nunca los hemos criticado. El entrenador Luis Felipe Escolari los entiende. Pidió que el entrenamiento fuera abierto a los torcedores, como se les dice a los hinchas en Brasil. La FIFA se negó, pero la insistencia de Escolari dio sus frutos. Fred Lucas o Thiago Silva son los más aplaudidos, pero a quien todos quieren ver o tocar es, por supuesto, a Neymar. Adoran a Neymar por su edad. Los jóvenes se sienten cercanos a él. Es la locura de nuestra sociedad. Las celebridades están por todas partes, en las redes sociales, en la televisión, en los móviles. Los fans creen que tienen una relación personal con ellos, que son amantes, es para el psicoanálisis. Esto empezó con los Beatles. Desde entonces, la cultura de masas se ha ido transformando. Los jugadores aprecian este apoyo, como el capitán, que está orgulloso de poder contar con ellos en el partido contra México. Aquí hace mucho calor, pero ellos lo hacen más cálido. Es genial. Venir a jugar aquí, nos sentimos muy a gusto con los seguidores de Ceará. Aunque solo hayan conseguido ver a sus ídolos de lejos, desde el estadio o las calles, alentarán a su selección, esperando que se convierta por cuarta vez ganadora de la Copa Confederaciones y, por qué no, campeona del Mundial 2014.